En el web conference hemos hablado de los modelos de suscripción. Aunque ahora esté muy de moda en internet y haya boxes prácticamente de todo, los modelos de suscripción vienen desde hace mucho tiempo. Al final es un modelo de comercio, pero recurrente. Ejemplos, la leche, los periódicos, el vino... Pero ahora llevados al online han surgido diferentes tipos de modelos de suscripción. Está el modelo de suscripción que sería el corner recurrente, con muchísimos ejemplos de restauración fenomenal, de vinos, cuchillas de afeitar, medias, incluso comida. Y luego hay otro tipo de modelo de suscripción que son las discovery boxes, que tienen la peculiaridad de que los productos que envían son sorpresa, diferentes y están adaptados a las necesidades de los suscriptores y de los clientes. Estos modelos de suscripción tienen el objetivo de que la gente descubra y pruebe nuevos productos para que luego, si el modelo de suscripción es, además del modelo de suscripción, un discovery e-commerce, puedan comprarlos en la tienda que tiene el modelo de suscripción.